La mujer maniquí. En junio de 1972 apareció una mujer extraña en el hospital de Cedro Senai. Solamente tenía puesto un vestido blanco cubierto de manchas rojas. Cuando la gente la vio les causó el deseo de vomitar y escapar del terror. Esto debido a que ella no era exactamente un humano. Era algo parecido a un maniquí pero tenía la destreza de un ser humano. Su cara era tan impecable sin cejas ni maquillaje. Pero lo más extraño de cuando llegó es que tenía un gato apretado en medio de sus dientes. Ella entonces lo sacó de su boca y en ese instante se desmayó. En ese momento la gente del hospital corrió a auxiliarla. Y ella se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores decidieron que era mejor llamar a la policía para obtener respuestas. Y cuando intentaron ponerle un calmante ella se defendió con una fuerza extrema. Ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor y comenzó a reír. Lo cual perturbó a todos los que se encontraban en la sala. Debido a que la mujer no tenía dientes humanos. Ayuda a que la mujer no tenía de estas manos. Y ya está viendo la mujer no tenía de estas manos. Y ahora sí, la mujer no tenía de estas manos. Y luego le retiró el mejor tal. Y luego le retiró el que la mujer en ese contexto.